Hola a todos, bienvenidos a la sección de Cultura y Entretenimiento. Iniciamos hablando del nuevo espacio que ofrece Tele San Gil para los amantes de los negocios y las cosas extrañas. Esto es gracias al Centro Comercial San Gil Plaza. ¿Qué es el Centro Comercial San Gil Plaza? Específicamente en el parqueadero que queremos comentarles acerca de un negocio espectacular que está llegando a San Gil. A partir de todos los sábados ustedes lo podrán... Bueno, bienvenidos y hoy nos encontramos en el Centro Comercial San Gil Plaza. Específicamente en el parqueadero porque queremos comentarles acerca de un negocio espectacular que está llegando... Y del próximo 14 hasta el 16 de agosto se llevará a cabo el Festivalito Ruitoqueño en el municipio de Florida Blanca. El Festivalito Ruitoqueño de Música Colombiana es un encuentro para propiciar espacios culturales de afecto, de interactividad personal, todo alrededor de la cultura, con oportunidades de desarrollo integrales para los intérpretes, autores y compositores propios de música nacional. Tienen que ser afinados porque la música hay que degustarla. Y por supuesto la afinación de los instrumentos, la afinación de las voces, el acople, la alegría con que se presenten. Tienen en cuenta a los artistas desde pequeñitos, cuyos resultados se están viendo en el ámbito del mismo logro del desarrollo profesional y personal que se irraiga por todo el país. El festival proporciona la oportunidad para que la sociedad conozca y valore el trabajo de los autores, de los estudiantes de las facultades de música. En esta oportunidad vendrán invitados especiales como Mamá Julia y Los Sonidos Ambulantes desde Cali, ensamble cruzado desde Manizales. El evento se desarrolla a partir del viernes 14 hasta el domingo 16 de agosto. Vamos en este momento con nuestra película recomendada, película que personalmente disfruté el fin de semana. Para los amantes del suspenso y del terror, aquí está La Horta. Disfruta una experiencia inigualable en las salas de cine Multiplet San Gil Plaza, estrenos nacionales e internacionales, conferencias, videoconferencias, grados, cumpleaños, espacios publicitarios, convenios empresariales. Además, disfrute de los más exclusivos helados a base de yogur natural en Yogolandia. Salas de cine Multiplet en el Centro Comercial San Gil Plaza. Salas de cine Multiplet en el Centro Comercial San Gil Plaza. ¡Castillo! ¡Manos a la obra! ¡Llegamos! ¡¿Quieren callarse ya?! ¡Dios, lo siento! Sí, este lugar da mucho miedo de noche. Bueno, ya estamos en el escenario. ¿Qué está sucediendo? No hay cinta ¡Ciúñate! Nos va a encontrar Muy bien, hasta aquí todo cultura y entretenimiento Gracias como siempre por acompañarnos Y por estar conectados con Tele San Gil Bendiciones para todos